Te voy a presentar un nuevo proyecto. ¿Me tienes en ascuas? Para mi siguiente proyecto, necesito irme por la puerta y volver a entrar. Como los informáticos. ¿Te parece bien? Pues de acuerdo. ¿Puedes llenar este espacio tú solo un momentito? Hombre, por supuesto. ¿Vale? Sí, sí. Venga, adelante. Por supuesto. Vale. Bueno, pues... No, no aplaudís porque no sabéis el proyecto cuál es. A lo mejor luego cuando lo veáis dices, ¿para qué aplaudir? Adelante. ¿Yo puedo hacer algo que me guste? Sí. Vale. Hola, soy el locutor que se pega mucho. No, no, no. Mientras yo no esté, por favor, algo que sea audible. Gracias. Venga. Puedes la canción, Ramón, por favor, que esta no... Algo que pueda yo cantar. Ah, mira, alguien quiere decir algo. ¿Le podéis pasar el micro a aquella persona, por favor, que quiere decir algo en este nuevo programa que se llama El Mundo de Berto? ¿Qué tal? ¿No tenéis micro? Ya voy yo, no os preocupéis. Si tenéis todo el material preparado para Andreu y sus mierdas, pues ya trabajo para que me quede. Dime, ¿cómo te llamas? Guille. Guille, ¿qué quieres? Bueno, es que ha pasado tanto rato el ensayo que no te acuerdas, ¿no? Y nada, la cantidad de las ilustraciones las he hecho yo. Hostia, perdóname, te he ofendido. Una de aquellas ilustraciones que están en la pared que le llamamos el fan art. La que pone nadie sabe nada, es el fan art. Ah, pues muy bonita. ¿Te dedicas profesionalmente a la ilustración? Sí, nada, estoy acabando ya la carrera y ya salgo. ¿Sales de dónde? Ah, que sales al mundo. Al mundo, sí, sí, sí. Bueno, mucha suerte y muchísimas gracias. Esta parte la cortaremos luego, ¿eh? Bueno, ¡oh! Andreu acaba de entrar en los estudios de Nadie sabe nada con un sombrero. ¿Qué tipo de sombrero es ese? Como tejano, ¿no? Dime. Unas gafas de sol, un bigote. Ahora lo vas a entender todo. Y una banda de músicos profesionales. Quiero presentaros mi nuevo proyecto, es musical. Sé que va a sorprender a mucha gente. Y bueno, este proyecto se llama The Van. ¿The Van? Cuéntanos, cuéntanos. The Van, que es la furgoneta. Bueno, y esto que voy a decir es en serio. Esta canción va... Hola, buenas tardes. Esta canción... Bienvenidos al club. Esta canción va sobre cuando descubres que alguien es el amor de tu vida. Porque tú puedes estar con una persona y dices, joder, sí, me gusta, ¿no? Pero hay un momento, puede ser un episodio, una situación concreta, algo que dices, ese día vi que sería la persona, la mujer de mi vida, la madre de mis hijos. ¿Es una canción de amor a tu mujer? Totalmente de amor. Porque es tu mujer de la que estabas hablando. Correcto. Vale, vale. Sí, sí. Me parecía un poco feo que ahora yo, a pesar de que voy disfrazado, cantara sobre otra mujer. ¿No te parece, compañero? Y de eso va esta canción. Pues vamos con André Buenafuente y The Van. Recuerdo perfectamente. Vamos, compañero. ¿Eso qué es? ¿El título de la canción o le indicas a tu banda que te la sabes? No. Es el título de la canción. No quiero a maestro. Recuerdo perfectamente. Cuando todo ocurrió, estábamos los dos en Formentera. Recuerdo perfectamente aquellos días de amor. Allí no se salvó ni la nevera. Comer y comer. Comer y comer. Hasta que llegaron mis problemas. Recuerdo perfectamente que no podía cagar. Por más que lo intentaba, no podía. Tú estabas a mi lado. Apretabas conmigo. Apretabas conmigo. Yo te dije gracias, cariño. Pero es asunto mío. Comer y comer, comer y comer, comer y comer. Hasta que llegaron mis problemas. Comer y comer, comer y comer, comer y comer. Armonica. Armonica. Comer y comer, comer y comer, comer y comer. Pronto ya vi. Pronto ya vi. Que no había otra salida. Yo en Pompa y tú con la batida. Recuerdo perfectamente aquella tarde de agosto. Yo estaba a cuatro patas. Tú me sonreías. Me dijiste. Tú dirás. Yo te dije. Tira, tira. Tira, tira. Aquel líquido dentro mí. Como tú entraste en mi vida. Pronto ya vi que no había otra salida Yo en Pompa y tú con la alabatida Pronto ya vi que no había otra salida Yo en Pompa y tú con la alabatida A lo mejor ahora os estáis preguntando ¿Cómo acabó aquella historia, no? Sí, seguro, seguro que sí ¿Aquel episodio? Bien, pues este es el momento de contarlo Y al final cagó Y al final cagó Y al final cagó Y al final cagó Mucho lleno cagé Y al final cagó Y al final cagó Mucho, mucho cagé Y al final cagó Y al final cagó Y no había papel Y al final cagó Y al final cagó Y al final cagó � Gracias por ver el video.